Vamos con novedades de los delanteros que suenan para el Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de hoy con las noticias del Real Madrid, en el que os traigo algunas cositas sobre Rodrigo Bernero Cavani y también tres claves absolutas que explican el nuevo Madrid que quiere Julen Lopetegui. De eso y de muchas cositas más. Voy a hablar en este vídeo, pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal y que me sigas en Instagram, que tienes abajo en la descripción los links para tener los mejores vídeos diarios del mundo del fútbol. Quería empezar con un zasca que le ha dado Luka Modric a la gacheta de los sports que había publicado, que fue Luka Modric el que dio el primer paso y fue a donde el Inter de Milán a pedirle que le ficharan para intentar salir del Real Madrid. Modric les ha contestado diciendo que es la mayor tontería de la historia, lo cual pues zanja un poco cómo fue el tema este del Inter de Milán, pero yo creo que esto es una verdadza media, o una mentira, o como lo queramos llamar. Lo que desde luego es algo que yo he hecho en falta que Luka Modric hubiera hecho antes de que se cerrara el mercado cuando los rumores y cuando noticias incluso más fuertes que estas salieron en los mismos medios como es la gacheta. Ya sabéis que amo a Luka Modric, que tengo su camiseta, pero sí que creo que le ha intentado hacer un juego sucio al Real Madrid y que salga ahora a desmentir a los periódicos me parece bastante tribunero, pero conmigo al menos no cuela. Estoy súper contento de que se haya quedado, pero ahora esto para ganarse el aplauso fácil conmigo no va, porque creo que en esto hemos calado todos un poquito al bueno, al buenísimo, al crack de Luka Modric. Estamos hablando mucho de los fichajes y también hay que ir dando salidas. El Real Madrid se ha encontrado con cinco porteros, por ejemplo, dos tendrán que salir, pero no os voy a hablar de esos en la operación salida, sino que os voy a contar lo último que hay sobre, por ejemplo, Martin Odegaard, quien se está bien a asociar con Holanda. Y bueno, había una canción que era sin noticias de Holanda, pero ahora sí que hay noticias de Holanda, porque el director general del Vite, es uno de los equipos con los que se ha relacionado a Odegaard, ha dicho que sí, que hay interés por el futbolista, pero que son muchos los clubes que están interesados en el jugador noruego del Real Madrid. Vamos a ver dónde acaba, aunque esto sí que pinta a Holanda y no ha accedido a un club de la primera división española. Ese, precisamente, parece que va a ser el destino de Raúl de Tomás, que todo hace indicar que se va a ir al Valladolid. El director general también del conjunto vallisoletano ha dicho que cuanto más se acerque el cierre de mercado, más cerca está la incorporación de futbolistas, en este caso, de Raúl de Tomás. El Real Madrid, pues sí que me imagino que está esperando a cerrar su plantilla e intentar cerrar alguna entrada, de las que luego hablaré antes de dar todas las salidas, porque bueno, tampoco te vas a quedar con muchos menos hombres. Y desde el verano pasado, probablemente, pues todos los madridistas nos preguntamos por qué Mbappé no eligió al Real Madrid, por qué dejó el corazón roto de todos los madridistas cuando parecía que iba a unirse al Real Madrid. Hubo portadas y todo de que ya estaba todo hecho y hoy una de las personas que estuvo dentro de la negociación ha dicho que Florentino Pérez nunca le perdona y que le culpa a él de que no esté en el Real Madrid. Esto lo ha dicho Basilev, el presidente del Mónaco, quien le dice siempre a Florentino, según sus palabras, que no fue una cuestión del Mónaco, sino la elección del jugador. Con esto, Mbappé, la verdad es que hay muchas versiones. Algunos le quieren cargar el mochuelo a Zidane, que es que no quería romper los núcleos del vestuario y cargarse a uno de la BBC. Otros dicen que el Real Madrid, pues no atendió a las pretensiones económicas que sí la hacía el PSG, pero bueno, lo que es evidente y lo testifica el presidente del Mónaco es que el Madrid sí que presentó ahí 160 kilos y estamos a día 20 de agosto y seguimos a vueltas con si el Madrid va a fichar un delantero o no va a fichar un delantero. Yo primero os voy a dar la información sobre dos futbolistas, bueno, información que han dicho gente que está en sus clubes actuales. Empiezo por Rodrigo Moreno, el último que ha sido en asociarse con el Real Madrid después de una información que hubo la semana pasada de que el club blanco estaría haciendo ya una oferta en torno a 50-60 millones por el futbolista. El presidente del Valencia ha dado una entrevista en el país y ha dicho que no puede asegurar la continuidad de Rodrigo por el punto de que existen las cláusulas de rescisión. Traducción, no lo quieren vender o al menos de cara a su afición quieren dejar claro que no lo quieren vender, pero que no está 100% en su mano. De todas formas, también Marcelino ayer se remitió a la cláusula de rescisión del futbolista y es algo a lo que no va a llegar en ningún caso el Real Madrid. Y luego os cuento una pildorita que ha dicho Pedrerol precisamente sobre este tema, pero antes sobre Timo Werner ha hablado también el jefe, el director general del Leipzig donde está jugando este futbolista y ha dicho que están tranquilos porque el futbolista quiere jugar al menos una temporada más a las órdenes de Julian Nagelsmann y que de hecho le van a intentar renovar. Así que esta parece ser que también es otra opción que fades away, que se evapora de la agenda del Real Madrid. De hecho parece que se evaporan todas porque yo os vengo contando medios afines al club lo que están contando y hoy de nuevo Pedrerol ha vuelto a decir que no va a haber fichajes porque no quieren pagar 70 por Rodrigo ni 160 por Edinson Cavani. Ha hecho una construcción mental, que igual es muy mía igual es muy de Detective Conan, que estoy leyendo ahora pero lo que menos puede hacer el Real Madrid es darle dinero al Paris Saint-Germain si realmente creen que en algún momento el toro del fair play financiero les va a pillar. ¿Y a dónde iría, amiguitos, los 70 millones por Rodrigo? Por ejemplo, directos a las arcas del PSG a cambio de Gonzalo Güedes. No voy a hablar ya de darles directamente dinero por Cavani así que si están filtrando que el PSG al final le va a pillar el toro y va a tener que desprenderse de un crack, pues no le vas a insuflar tu dinero. Así que yo entiendo que esas dos operaciones pues también se pueden descartar por ese motivo. Un Rodrigo, por cierto, que ha marcado el gol del empate en el Atlético de Madrid 1-1, Valencia 1 y después de ese partido ha hablado sobre su futuro. Ha sido bastante clarito el delantero pretendido por el Real Madrid. La última que te hago, a esta afición que hoy te ha venido a ver ¿puedes decir que vas a seguir defendiendo la camiseta del Valencia? Bueno, no voy a volver a repetir lo que llevo diciendo desde el mes de marzo. Yo creo que ya he dicho suficiente y poco más. Gracias, Rodrigo. Y acabo con unas pildoritas estadísticas, bueno, avanzada o no avanzada, pero que he podido sacar hoy sobre el partido ayer contra el Getafe que nos ayudará a entender a Jurel Lopetegui. Esto es como un avance para los que habéis llegado hasta el final del vídeo porque de esto haré un vídeo más desmenuzado a lo largo de la semana. Pero me quedo con tres datos. El primero, el de Toni Kroos, que batió un récord. 116 de 118. 98% de acierto. El mejor acierto de la historia de un futbolista del Real Madrid que dio más de 100 pases. Esto lo que nos dice es que Kroos es el jerarca, es ahora mismo el mediocentro del equipo, el que le da fluidez, el que le da rapidez, el que le da continuidad, le da otras cosas diferentes a Casemiro. No sé si mejores, no sé si peores, pero sí que definitivamente más acorde con lo que está implantando Julen Lopetegui. Me voy ya al segundo dato. El Real Madrid tuvo el 75% de la posesión, una cifra que no se solía ver con Zinedine Zidane. Insisto, esto no es ni una crítica a Lopetegui, ni una Lago Lopetegui, ni una crítica a Zidane. Son simples datos. Y el tercero es que con todo esto, 75% de posesión, solo hubo un disparo en contra del Getafe. Lo que sí que es cierto es que el estilo va hacia un sitio, el Real Madrid está trabajando en una nueva idea, en un nuevo modelo. Veremos hasta dónde puede llegar. Está en una fase embrionaria, necesita que los jugadores lleguen a un punto óptimo de entendimiento, que jueguen con más velocidad, que estén mejor físicamente, que entre Luka Modric, pero sí que es cierto que se está trabajando en algo este hombre. No sé si le saldrá, no sé si nos va a gustar, pero al menos hay ahora también un rumbo como lo había con Zidane. Ojo, que esto no es una parada Zidane, ni muchísimo menos, pero aquí ha llegado otra persona con un libreto diferente y creo, creo, sinceramente, que se merece tiempo por su trabajo. Os dejo ahora lo que dijeron después del partido analizándolo, Gareth Bale y Marco Asensio. Es importante empezar bien, con buenas sensaciones. Creo que hemos hecho un partido muy completo y, bueno, tenemos que ir poco a poco. Este es el primer partido, pero este es el camino para llegar lejos en esta liga. Bueno, al final, en la Supercopa pasó lo que pasó. Había que pasar página. Esto es otra competición. Empieza una nueva temporada. Tenemos mucha ilusión en esta temporada y, bueno, yo creo que hoy hemos hecho un gran partido, que es con lo que nos quedamos y ahora pensar ya en el próximo. Sí, estoy muy contento. Muy importante marcar, sobre todo, en el primer partido de temporada. Pero lo más importante son los tres puntos, la victoria, y sigue creciendo con cada partido. Y tenemos muchas ganas de esta temporada. Tus objetivos de esta temporada. Como todos los años, iré por todos los títulos. Es nuestro plan y vamos a darlo todo. ¿Y cómo están las nuevas incorporaciones? Se han adaptado muy rápido al equipo. Le hemos dado una buena bienvenida y espero que dentro de poco estén jugando con nosotros. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Espero que os haya molado mucho tercer vídeo del día y luego se viene otro de fútbol internacional. Recuerda comentar algo de lo que hemos visto en este vídeo para que yo, pues me, me da muchas ideas buenas como habéis visto en el de Vinicius, por ejemplo. Y también liaros a debatir entre vosotros. Si es la primera vez que me veías y estás buscando un canal del Real Madrid, pues aquí hay muchísimo del Real Madrid. Tanto como uno o dos vídeos diarios. No te dejes de suscribir. Un más saludo para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.